Hombre, es que si no tenían la bomba, tú. ¿Pero qué cojones hacen? Tío, sáquenlos, tío. Sáquenlos a los de... de Gart. Tengo una pregunta. ¿En alguna bootcamp has pillado a alguien haciendo el delicioso o la tremenda? No, haciendo el delicioso no. Bueno, o sea, en toda mi vida sí que ha habido... sí que ha habido momentos en los que algún jugador me ha dicho oye, necesito un... pero es de hace mucho tiempo, tú. Es a lo mejor del 2013 o 2014. Cuando no se priorizaba... Ya, 3-0. Nada, fuera. Sáquenlos, sáquenlos. ¡Puede qué va, qué va, cabrón! ¿Quién te parece el mejor de Exet, Crayo? Tranquilo, bro. Se acabó, ¿eh? Se acabó. Estoy triste. Se acabó. Están fuera los niños. Tengo un problema, Lucas. Quiero ir al evento especial del VVP, pero no tengo con quién. ¿Cómo con quién? Yo voy solo también, cabrón. Vas ahí y te haces amigos de la gente, de quien sea. Vas a la Dreamhack. Creo que coincide con la vaina de Barcelona. Seguro que... Seguro que alguien de aquí, del chat, va para allá y... ¡Qué bueno, Trent! ¡Gari, Trent Jr! ¡Despertalo, los niños! ¿Quién va solo al VVP para quedar o conocer a alguien? Yo qué sé, tío. Vas ahí, disfrutas de los partidos. Han vuelto. Han vuelto. ¿Harías ya los cambios en G2 para llegar al LCQ? Si quieren hacer cambios... Si quieren hacer cambios en G2, los tienen que hacer ya. Ahora. Ahora mismo. Si quieren hacer cambios, tienen que hacerlos ya. ¿Qué cambios harías tú? Traer un IGL. Y si quieren construir para el futuro, invertir en un IGL tier 2. A ver, si yo fuera el Head Coach de G2, me traería a Foxy. Y me daría igual. Me traería a Foxy o a Brody. Uno de dos. ¿Y quién quitarías? ¿Yo? A Medo. ¿A Nuki? No. A corto plazo a Nuki no me lo quitaría, tío. A Nuki a corto plazo no me lo quitaría. Si quieres invertir a largo plazo, sí. Pero a corto plazo, no. Para el Last Chance for a Fire no te puedes quitar al pibe que mata más. Porque si te traes un IGL, va a ser un pibe con menos Firepower. Ah, eso sí. Oh, voy a una pibe. Alco. Ah, bueno. Que vuelven. Que vuelven los niños. ¡Que vuelven los niños! ¡Kirasis, uno! ¡Animal! Está Fitinho haciendo duoku con Pipson. ¡Sospechoso! ¡Sospechoso! Diríamos Fitinho. ¡Diábolo! ¡Fitiño! ¡Diábolo! ¡G2! ¡Diábolo! ¡Fipson! ¡Diábolo! ¡G2 Fitinho! ¡Hostias! Espérate. 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 Tira el dron. Tira el dron. Que te cubre el coso. Sí tiene. ¡Joder! ¡Tira el dron! ¡Cago en la puta! ¿Cómo? 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 ¡Me cago en la puta! Se alinearon, ¿eh? ¿Con quién vas, jefe? ¿Con los niños o con Exet? Había desistido de los niños, ¿eh? Había abandonado el barco, ¿eh? Mira que el split pasado fui al capitán del barco Pero aquí me bajé Habrá que confiar de nuevo ¡No, hombre, Ned! ¡Qué bien, Xayah Player! ¡Xayah, jugador Player! ¡Xayah, jugador Player! ¡Diablo! 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 ¡Pausa! ¡Pausa de Exet! ¡Florecen los niños! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Nos subimos, nos subimos, nos subimos! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¡Vale, vale! ¡Se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve! Si Degar gana, pasa a Playoffs Creo que sí Lucas, si uno de tus jugadores no pudiera jugar, meterías a Yuen o a ti A ver, si uno de los jugadores no puede jugar, le pediría por favor que pudiera jugar yo Pero en el caso de que no pueda, pues jugaríamos con Yu o con Adeux, imagino ¿Qué rutina me recomiendas para ser tan guapo como tú? Ponerte aceite en la barba Hacerte siete pajas al día ¡Uy, uy, uy, uy! ¡La ha perdido, Ned! ¡Madre mía! Lucas, ¿cómo ves el cambio de Link por Dreamers? Pues la verdad que me parece que lo han hecho en un timing bastante malo Porque se podrían haber quedado hoy sin Playoffs, ¿no? Ya, ya, ya han sudado contra Navi y Rubik Que Navi tampoco es que sean aquí el equipo revelación de la VCT O sea, no son malos No quiero desprestigiarlos, pero tampoco son buenos ¡Uh, qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien lo ha hecho Zicken! ¡Albert Zicken! ¡Albert Zicken! ¡Albert Zicken, diablo! ¡Zicken, diablo! ¡Zicken, diablo! ¡Eres una mierda! Podría haber matado a cuatro Bueno, pues ha matado a dos Nada, nada, nada Nada, nada Se nos va a complicar, ¿eh? Se nos va a complicar Se nos va a complicar ¿Pero por qué no lo ha escuchado? ¿Ha escuchado el Smoke, Ned, eh? Ned está fuera Tú, Ned No me gusta nada, tío Ya la temporada pasada exactamente igual, tío Tío, Ned Al carajo, tío Lucas, ¿crees que G2 lo ha jugado mejor hoy? Te digo una cosa Acent es un equipo bastante Flojo Acent me parece un equipo bastante flojo Comparado con Fnatic Guild Amplas Fenix Me parece Que Acent comparado con esos No son nada del otro mundo, tío Es que no me parece que estratégicamente sean buenos No me parece que tengan nada Qué bien ¡Saya ¡Saya! ¡Player! ¡Qué bien! El niño Saya ¡Saya, jugador, player! ¡Saya, jugador, player! ¡Es Dios! ¡Vale, vale! Se vuelve, se vuelve Uf No me gusta Papi, no me gusta Tienen free plante, en verdad, eh Y para atrás Plante y para atrás Tienen free plante y para atrás Plante, señor Van a retaquear rápido Es que... Macho ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Es que se ha muerto Ned! ¿Cómo se ha muerto Ned el primero? Ah, joder Entrando a medio, claro Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy ¡Que vienen los niños! ¡Que vienen los niños! ¡Que vienen los niños! Se van. Se van los niños. ¡Por favor! ¡Señor! Qué terrible, Postman. Lucas, ¿ves posibilidades de que G2 vaya al Mundial? Hombre, posibilidades tienen. ¡Va los niños, va! ¡Somos una mierda! Vale, se tiene que ir bien, perfecto. Vale, sabemos su posí. Vale, hay que gestionar. Pero tío, ¿el Ned este? Ned Flanders, tu vecino. Hermano. Pero es que Ned está en medio. Viva en medio. Hermano, es que es un gnomo de jardín. Es que está en conejo todo el rato. Bueno, y una piel lurkeando. Bueno, esto es un espectáculo. El flasher. No, cojonudo. ¡Cojonudo! Tenemos al flasher lurkeando. ¡Cojonudo! Parece Nuki. ¡Me cago en la puta! Nada, y Ned lurkeando también. Tenemos triple lurker. Tenemos triple lurker. Es que es cojonudo esto. Espérate. ¡Me cago en la puta! Vale, buen pull. No me jodas. No me jodas. 12 segundos. Trent, confío en ti. Trent, Gary, Trent, Gary, Trent, Gary, Trent. ¡Jurio! Tienen siete ultis. ¡Dronea por la puta de tu madre! ¿No tiene dron? ¡Ay, mis putos cojones al viento! ¡Me cago en la puta! ¡No hay dron! ¿No pueden ir C? Lo acabo de usar. Ah, lo... 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 No pinchó al... Ah, no pinchó al... Al... De este. Nada. No podemos ir C. Nos están stackeándose porque tienen control de A. Nada, perdimos. GG's. Ejes. Eje. 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 GG's en el chat. Somos una mierda de equipo. Nos gana Ziken, tío. Nos gana Ziken, chat. Nos gana Ziken, tío. Nos ganó Ziken, bro. Nos ganó Ziken, chat. Madre mía. Qué tristeza. Adiós. Chefe de este. Chave de este. Nos ganó Ziken. ��...